Bueno, muchas gracias, Presidente. No me voy a poner a contestar las expresiones de los diputados preopinantes, en particular del diputado Kicillof. En todo caso, lo reservaría para el momento de la discusión cuando se trate la ley en el recinto, porque la verdad que se nos tiene acostumbrado a largas exposiciones con un modo rimbombante, apocalíptico, diría yo, grandilocuente, y lleno de, en algunos casos, no sé si de mala fe o de desconocimiento, que sería muy largo poner a contestar punto por punto todo lo que ha expresado. Pero doy un solo ejemplo, un solo ejemplo, y después voy a hacer una propuesta. Un solo ejemplo. Estuvo criticando el diputado la incorporación de un artículo, creo que es el 100, si mal no recuerdo, donde se establece el monto del módulo electoral para el año 2019. Diciendo que es algo impropio, que no corresponde, que está puesto medio que por la ventana, no sé cuáles fueron las expresiones utilizadas, pero quiso decir algo así, como que lo metemos medio de contrabando, por si pasa, creo que dijo. Y la verdad es que el módulo electoral es una obligación del Parlamento fijarlo cada año en la ley de presupuesto. Porque así lo establece, específicamente, el artículo 68 bis de la ley de financiamiento de los partidos políticos, que dice que crea el módulo electoral como unidad de medida monetaria para determinar los límites de gasto autorizado por esta ley, que se refiere a los gastos de funcionamiento partidario que el Estado aporta a todos los partidos políticos todos los años. Y después dice el 68 bis, el valor del módulo electoral será determinado anualmente en el presupuesto general de la Nación. Clarísimo. Es más, ese artículo es 68 bis, porque en la ley original no aparecía esta cuestión y que fue incorporado por el artículo 70 de la ley 26.571 aprobada en diciembre del 2009. 2009, quién gobernaba. O sea que ellos mismos establecieron esta obligación del Parlamento de incorporar en el presupuesto general el valor del módulo electoral. Como nunca lo cumplieron durante su gestión, ellos lo pusieron pero después no lo cumplieron, lo cual obligaba a la Cámara Electoral Nacional a realizar algunas alquimias acordadas para fijar de oficio el valor del módulo electoral, porque de algún valor tenían que tomar para poder pagar a los partidos políticos, pero como ellos no lo ponían en sus... Seguramente creen que no correspondía. Cuando la ley que ellos aprobaron cuando eran gobierno le obligaba y le obliga al Parlamento a poner el valor del módulo en la ley de presupuesto general. O sea que estamos cumpliendo estrictamente con lo que dice la ley. Nada más ni nada menos. No está ni puesto por la ventana ni es de contrabando. Bueno, y así como eso podríamos entrar a discutir punto por punto pero es como discutir con el piromaníaco que nos quiere venir a enseñar cómo hay que apagar el incendio después que el fuego destruyó todo. Así que me parece que no vale la pena perder más tiempo en ello en todo caso dejar la discusión para el recinto y pasar a las cuestiones que son de fondo señor presidente. Simplemente había pedido el uso de la palabra antes de escucharlo al diputado Kicillof pero había pedido el uso de la palabra para hacer una propuesta que proviene del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal. El Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal que nosotros creamos por la ley 25.917 de la ley de responsabilidad fiscal en su última reunión de este mes de octubre el primero de octubre aprobó una resolución que nos ha hecho llegar el secretario del comité ejecutivo del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal que es el contador Fernando Yarade jefe de gabinete de ministro de la provincia de Salta este consejo está compuesto por o está integrado mejor dicho por todos los ministros de Hacienda o de Economía de cada provincia y proponen al Parlamento que en la ley de presupuesto que estamos tratando se incorporen se modifique un artículo el artículo 67 del proyecto de ley de presupuesto y se incorporen tres artículos nuevos el artículo que proponen modificar es el 67 del proyecto que estamos tratando en el inciso B que habla de una aclaración a la forma de efectuar los cálculos numéricos las reglas cuantitativas y básicamente habla de que para el ejercicio 2019 dice la el proyecto se podrá deducir en la evaluación de la regla del gasto público corriente primario neto contemplada en el artículo 10 que dice que no puede aumentar por sobre la evolución del índice de precios nivel general y de la regla de gasto primario neto contemplada en el artículo 10 bis ambos de la ley 25.917 los mayores egresos en que incurran las provincias y la ciudad autónoma de buenos aires como consecuencia de la transferencia de responsabilidades de gastos por parte del gobierno nacional a las otras jurisdicciones lo cual es lo que está previsto en el proyecto de ley el agregado es en sentido contrario los montos involucrados en las transferencias de responsabilidades deberán ser incrementados respecto del gobierno nacional para no romper esta regla cuantitativa del cálculo del límite que le pone al aumento del gasto primario neto a las provincias y a la ciudad autónoma y proponen agregar tres artículos a continuación del 67 por ahora obviamente sin número después se verá sustituyendo el primero de ellos el último párrafo del artículo 10 de la ley 25.917 de la ley de responsabilidad fiscal por el siguiente adicionalmente y sólo en aquellas jurisdicciones que en el año previo a su evaluación hayan ejecutado el presupuesto base de vengado con resultado corriente positivo y cumplan con el artículo 21 de esta ley este es el agregado cumplan con con la regla de que el monto del endeudamiento la deuda pública no puede exceder los servicios de la deuda el 15% de los recursos de cada año se deducirán los gastos operativos asociados a nuevas inversiones en infraestructura en las áreas de educación salud y seguridad y se quita el último párrafo que eximía al gobierno nacional en el cálculo deduciendo previamente los gastos correspondientes a la movilidad previsional es decir que esta 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 suerte de prerrogativa que se le daba al ejecutivo nacional este no no quedaría vigente en otro artículo que proponen que se agregue dicen que las disposiciones del régimen federal de responsabilidad fiscal y buenas prácticas del gobierno de la ley 25.917 modificada por la ley 27.428 deben ser observadas por cada integrante del sector público nacional y de las jurisdicciones adheridas o sea no solamente por las provincias sino que también por el sector público nacional y por último invita a las provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires a adherir a lo establecido en el presente capítulo porque si bien las provincias creo que casi todas las que han firmado o todas las que han firmado ya han adherido por una ley provincial a la ley de responsabilidad fiscal al aprobarse estas modificaciones claramente las provincias deberían volver a expresar su adhesión a estas modificaciones que están siendo propuestas por ellas mismas en realidad pero formalmente cabe que vuelvan a adherir a estas modificaciones por lo tanto señor presidente yo voy a dejar esto para que la comisión lo tenga en cuenta y al momento de elaborar el dictamen a este proyecto se consideren estas propuestas hechas por el consejo federal de responsabilidad fiscal hechas llegar recientemente luego de su última reunión el día primero de octubre pasado bueno muchas gracias muy amable muchas gracias diputado le agradezco el de octubre